Noticiero con Enrique Gratas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, les habla Enrique Gratas. Bienvenidos a Cierre de Edición con el panorama más completo de las noticias del día. Usted se entera esta misma noche de lo que sale mañana en otros medios. Surgen más escalofriantes detalles del macabro caso cuyas imágenes están dando la vuelta al mundo. ¿Se imaginan ustedes en el siglo XXI, en una de las capitales turísticas del mundo, en Miami Beach, un hombre comiéndole la cara a otro? Para Larry Vega, las macabras escenas del caníbal desnudo que masticaba el rostro de su víctima no dejan de atormentarlo. Fue como una película de terror, asegura. Le grité, le dije que se fuera, pero él seguía mordiendo la piel y la carne. Vega describe estas escenas tomadas por las cámaras del edificio del periódico Miami Herald en Miami, Florida. El testigo del acto macabro llamó a la policía. En las imágenes se observa a un agente saltando sobre el divisor del puente peatonal. Le gritó, pero el caníbal solo levantó la cabeza con un pedazo de carne en la boca y gruñó. Al verse en peligro, el policía disparó matando al devorador de carne humana. Equipos de rescate trasladaron a la víctima a un hospital. Había perdido el 75% de su rostro. Vega asegura que será difícil desprenderse de las imágenes de terror. El trauma de lo que vivió lo perseguirá por años. Hilda Gutiérrez para Noticiero Cierre de Edición.